Interdisciplinaridad. Yo ya había escuchado el concepto de interdisciplina, pero cuando lo aplicamos pedagógicamente, dije, claro, ¿por qué a un niño que le gusta el arte le vas a llegar a las matemáticas? Interdisciplina. Conecta esa materia con la otra. Creo y proyecto. Tienes una historia muy editada, muy parcializada, ¿no? Y muy enfocada con el discurso político del momento o el discurso religioso de tu familia o lo que sea. Que a veces te podía aburrir. Ah, muchísimo, porque no la haces propia. No tiene más que ver contigo. Eso es. No tiene nada que ir. Sanificate. Yo siempre he dicho que el secreto es beber. O sea, es leer y luego beber y se te quedan las cosas. Conecta es muy padre. De lo furo. O sea, si estás sentado con un cafecito, con un buen vino, lo que tú quieres, te gusta leer y beber. Si haces una fusión muy bonita y como que te metes tú mismo en el libro, en la historia, y eso me ha ayudado mucho. La gente se me ríe cuando digo que es bebé. Pero dicen es bebé. Pero fíjate, luego de pensar en la relación que tenemos los dos en nuestro trabajo, aunque parezca tan diferente y no lo es, yo siento que un buen terapeuta, una buena terapia, radica en que tú te salgas de ti mismo y puedas entrar a la realidad del otro. Porque si yo veo la realidad del que está enfrente, desde mi realidad, desde el que es teatro, nos podemos dar el lufo y creo que ese es nuestro sello de agarras una canción de pop español de 60, 80, 90, 2000, mezclas, y entonces queda el backstage, el romance de Moulin Rouge, perfecto con la conquista de México y la gente dice, ¿qué? Sí, espérate, déjate lo mezclas. El cerebro es un buscador de placer y asimila mejor cuando hay placer, cuando hay diversión, cuando hay risas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Resignificando Ando. Hoy con mucha emoción y qué les puedo decir, y me siento privilegiada y honrada de tener aquí a Luis Huétrón. Y como siempre me gusta, te voy a pedir, Luis, además de darte una muy calada bienvenida, que tú te presentes para todos los que nos están viendo y escuchando, como a ti te gustaría presentar. ¿Quién eres, Luis? Yo soy Luis Huétrón, soy una persona muy divertida, soy licenciado en Historia, maestro en Historia del Arte, con especialidad en estudios curatoriales, doctor en Historia del Arte, en especialidad en arquitectura virreinal, maestro en estudios judaicos, teatrero, bailador de flamenco, este, y me encantan los pasteles. O sea, yo no he sido, soy... ¿Qué le puedo decir? Así que, después de escuchar quién es nuestro invitado de hoy, prepárense para un episodio muy especial. Acuérdense de activar la campanita, darle like, suscribirse, y vamos a hablar sobre algo muy especial. ¿Qué creen que tiene que ver? Un doctor en Historia del Arte con una psicoterapeuta. Van a descubrir una gran conexión, y van a ver que hay menos misterio del que creemos en esto que las disciplinas son tan separadas. Vamos a apostarle más a lo multidisciplinario y a la conexión de la vida, y pues empezamos, Luis. Porque la vida nunca se pone en pausa para resolver, sino que resolvemos mientras vivimos. Y como lo que nos pasa no es lo que nos define, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, siempre tenemos la posibilidad de resignificarnos. Soy Shulamit Graber, psicoterapeuta, y acompáñame en este espacio Resignificando Ando. Bueno, Luis Buitrón, déjame decirte que estoy no emocionada, sino ultra emocionada de tenerte aquí, porque, por varias motivas, varios motivos. Uno, porque has sido mi maestro a lo largo de tantos años, porque te admiro muchísimo, porque me parece que lo que haces es genial, y ahorita les vamos a platicar un poco. Y para todos los que nos están escuchando en este nuevo episodio de Resignificando Ando, se preguntarán, ¿qué hace un doctor en Historia del Arte con una psicoterapeuta grabando un episodio? Pues ahorita lo van a descubrir, y van a entender por qué mi emoción de tener aquí a Luis. Bienvenido, Luis. Y quisiera empezar a preguntarte, ¿cómo es que tú decides dedicarte a la Historia del Arte? ¿Cómo surge en ti esta inquietud? Bueno, pues la verdad es que lo hemos hablado muchas veces, ¿no?, en Petit Comité por el gusto del chisme. O sea, vengo de una familia con mucha historia por los dos lados, tanto de mi papá como de mi mamá, familias que tristemente tienen unas dinámicas muy complicadas, ¿no? Y en algún momento yo aprendí a valorar o encontrar el valor de esas personas a partir de sus historias. Y entonces, desde niño, ya sabes, creo que todo el mundo vive eso, ¿no?, fiestas de niño donde está toda la familia grande y comen y se juntan y terminas dormido en una silla mientras está la música de fondo. Y entonces, a mí todos mis primos se dormían y yo no porque yo me quedaba a escuchar, como dice Mercedes, o sea, a los viejos y escuchar qué tenían que decir. Y cuando empecé a entender estas cosas, pues obviamente más la curiosidad, que es el motor importante en esta historia de mí, fue como, ok, ¿qué es lo que tienes que preguntar o por qué? Y empecé a indagar en las historias, pero de verdad hasta de siglos atrás. Y entonces dije, claro, me gusta la historia, me gustan los cuentos, me gusta contar historias y que me cuenten historias y creo que ahí nació esa inquietud y luego el arte, porque siempre fui de una familia que me gustaban los libros y el arte y entonces creo que ahí conecté las dos cosas. Pues justamente acabo de dar la clave de por qué me interesaba tanto platicar contigo, porque desde que te conozco siento un punto en común o un hilo conductor en lo que los dos hacemos. Yo soy psicoterapeuta, pero lo más importante para mí son dos cosas. La curiosidad por la vida del otro y la pasión con la que la he vivido yo mi vida y con la que la viven los demás. Entonces yo no estoy dando una terapia nada más, sino que yo estoy con una genuina curiosidad sobre quién es el otro, por qué llegó a ser quién es, por qué piensa como piensa, por qué siente esas emociones en su vida. Y entonces lo que yo descubrí siendo tu alumna más de cinco años en un grupo tan lindo que estuvimos compartiendo tú como maestro, me di cuenta que la historia y la forma de transmitir no tiene que ver con esta idea del libro de la secundaria y este en 1988 tal personaje que decías ¿y de qué me servirá saber de todo eso de memoria? Creo que he aprendido más historia contigo que en todos mis años de secundaria y preparatoria por esto, por la curiosidad, porque tu forma de presentar la historia y los personajes de la historia es desde un lugar como muy cercano, muy humano, muy, no ves esos personajes inaccesibles que nunca podrías estar cerca de ellos. Yo comparto lo mismo con mis pacientes, me da exactamente lo mismo quien está enfrente de mí, me da genuina curiosidad. Entonces, esto que estás contando, yo creo que te llevó también a crear no solamente esta parte de ser maestro, de ser un sabio, porque a ver, no puede ser la edad que tienes y lo que sabes, perdón, yo siento que eres un alma vieja en un cuerpo joven. Yo siempre he dicho que el secreto es beber, o sea, es leer y luego beber y se te quedan las cosas. conectas muy padre, de lo furo, o sea, si estás sentado con un cafecito, con un buen vino, lo que tú quieres, te gusta leer y beber, si haces una fusión muy bonita y como que te metes tú mismo en el libro, en la historia y eso me ha ayudado mucho, la gente se ríe cuando digo que es beber, pero decir es beber. O sea, es que también beber y estudiar tiene que ver con hacerlo de una forma más amigable, máximo. No pensar que tienes que estar en una butaca con un quizarrón enfrente. Exacto, le quitas la sacralidad que es importante para algunas cosas, pienso que sí, o sea, las formas, ¿no? Pero si estás en la intimidad de tu espacio, de tus amigos o de un grupo, pues es a eso, ¿no? O sea, disfrutar a partir de hacerlo más humano, más conectado. Pues, yo creo que no solamente esto que cuentas se me hace importantísimo para la historia y para tu forma de transmitirlo, sino que además eres por ahí actor que es un talento de esos, actorzazo. Pues sí. Y lo que me gusta es cómo decidiste no solamente ser maestro de historia, sino crear un espacio que quiero que me platiques cómo se te ocurrió porque es algo genial, crear un espacio donde actúas o personajes o episodios históricos, ¿cierto? Sí, así es. Platícame un poco de este proyecto porque se me hace otra forma muy linda de conectar. Pues mira, en la historia se remonta a la licenciatura. Yo estudié la licenciatura en la UNAM, en la historia yo soy de orgullosamente UNAM y Universidad Hebraica. Entonces, ahí me formé, mi licenciatura maestría y doctorado fue en la UNAM y luego me aventé otra maestría en la Hebraica y en la UNAM tuve el privilegio de tener una maestra que es una gran doctora, la doctora Marcela Corvera que le mandó un beso donde quédate. Es increíble, una maestra, es increíble. Y ella tenaba la vida de la época colonial desde la anécdota. Es que era impresionante entrar al salón de Marcela y ver que cabíamos 40 y había 60 personas tiradas en el piso de todos sentados o sea, si no llegabas te tenías que saltar la hora de la comida para poder llegar y encontrar un lugar en la clase de Marcela. Era tan importante porque te daban la vida colonial. Uno diría ¿qué me puede dar la vida colonial? No tengo ni idea de qué me puede dar la vida colonial. Más sea de monjas y de catedrales y de Inquisición pues creo que nada más. Pero no, Marcela se iba la vida cotidiana al subtexto y te contaba de las comidas, de los problemas legales, de los juicios de la Inquisición y entonces te envolvía en una narrativa muy particular que cuando veías la hora ya había pasado la hora y media de la clase y entonces ya te tenías que ir a otra clase y entonces Marcela salía siempre muy imponente ella de su sabiduría ¿no? Salía ella y con el grupo de alumnos preguntándole y en ese momento dije esto me gusta, esta historia me gusta y conforme fui avanzando en la carrera me dio un poquito de coraje que sí fue ese sentimiento sí fue así de que solo los que nos preparábamos para la historia pudiéramos tener acceso a ese tipo de historia porque tú lo acabas de decir hace rato como historia y como alumnos generales de la cámara o de cualquier escuela tienes una historia muy editada muy parcializada ¿no? y muy enfocada con el discurso político del momento o el discurso religioso de tu familia o lo que sea que a veces te podía aburrir muchísimo porque no la no la haces propia no tiene más que ver contigo eso es no tiene nada que ir y fíjate estás diciendo un punto muy importante cuando algo no tiene que ver contigo no te hace sentido y si algo no te hace sentido más allá del beber tampoco lo asimilas ¿no? como que se queda como un hecho ahí de que me tenía que aprender de memoria como las capitales entonces los reyes la monarquía ¿no? pero pero nada 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 que lo sienta cercano yo siempre he dicho que no se puede amar lo que no se conoce entonces tienes que conocerlo para decir claro me importa el monumento me importan los animales me importa mi historia familiar me importa mi pueblo me importa mi comunidad me importa lo que sea o sea en ese momento en el que haces el clic y aterrizas la universalidad del va a ser una muy como purificación o carpintero que sea el internet en las cosas la universalidad de las cosas porque si es una universalidad en las cosas cuando tú lo aterrizas y dices ah esto es lo que me toca a mí es como mágico porque encuentras tu lugar en el mundo que bonito ¿no? y entonces desde ese ya lugar del mundo dices ah esto me afectó no me afectó si me gustó no me gustó y ya no eres un ente volando en la universalidad de las cosas sino empiezas a tomar postura hay hay dos pedagogos que me encantaron durante mis estudios Lazzarato y Ranciere y ellos dos tienen libros increíbles el maestro ignorante es uno de los grandes libros que siempre recomiendo a mis alumnos que quieren ser maestros y ahí habla de un factor muy interesante tú como docente le tienes que dar la responsabilidad al alumno y dar la responsabilidad al alumno es darle su lugar este es tu lugar eres dueño de tus actos y de tus consecuencias y yo no voy a ser un ser superior a ti sino vamos a ser seres iguales en acción y reacción qué buena responsabilidad y claro cuando le das al niño una flor para que la aprenda a cuidar o un chicharito para que lo cierre a una tortuguita conecta porque claro parte de él es lo mismo con la historia piensa ay qué bonita metáfora o forma de compartir la vida y el cuidado y la responsabilidad con la parte de la historia es que es una memoria y la memoria también hay que tener cuidado porque se pierde o se borra o puede venir alguien más listo y atrás toca y la cambia y si no hay alguien que la esté cuidando pues entonces dónde queda ese papel de la memoria creo que ese es el concepto de la idea del aprende del pasado para que no repitas para mí esa idea es muy falsa la verdad claro que vamos a seguir repitiendo porque digo tú lo sabes como terapeuta cuántas veces vamos con el terapeuta yo te lo digo desde mi punto de vista y llegas y en teoría lo resuelves pero a la primera vuelves a repetir te hace falta más trabajo es lo mismo con la historia con la memoria o sea apréndela asúmela hazla parte de ti inclúyete en ese mapa de las cosas métete donde estás y ve construye tu mundo tu perspectiva eso es amar la historia eso es amar tu memoria que bonito y por eso hablando de memoria entonces no puedo quedar tranquila que todo lo que estudié en la secundaria en la prepa de historia se me olvidó pues que porque no me hacía no es que no me hace sentido lo sentía tan lejano que eran puros datos duros claro claro yo química la reprobé muchísimas veces de hecho estuve a nada de quedarme en la prepa porque reprobé dos extraordinarias de química y odiabanla odiaba la química cuando entré a la licenciatura y aprendí a trabajar con mi querida Mariana Galería que es mi maestra de restauración y me enseñó química ah por restauración amé la química y entonces claro por eso la acetona y por eso el gilón y por eso el agua porque tenían un sentido claro esa es la cosa ahora la química tenía un sentido en tu vida porque se ligaba la restauración esa química es aplicativa esa única claro hay más responsabilidad porque cuando estuve en el Franz Mayer o en la catedral o ayudándole a mi amiga Mariana a restaurar a valorar el acta de independencia del imperio mexicano o el estar en el grupo de abrir la puerta para sacar los huesos de los héroes patrios o sea estas cosas dices ups si la riego esto va a tener una consecuencia muy grande son los huesos de los héroes patrios o es el acta de independencia o es el altar mayor de la catedral o es la primera catedral enterrada abajo de la catedral actual o sea y como le das el valor como ahí creo que se amalgama todo y se conecta todo tu responsabilidad tu visión tu postura tu respeto y el valor de las cosas y es aplicativo y es aplicativo y en ese momento te hace sentido saber química creo que eso haces tú en tu forma de transmitir la historia y por eso me sentí muy identificada como terapeuta porque te acercas mucho a los personajes y de pronto ves a una estoy pensando en tu última en tu última obra que había yo ido a ver por ejemplo de Carlota y Maximiliano yo como terapeuta de pareja entiendes unas cosas que pasaban en la pareja y entiendes desde otro lugar como era la relación entre ellos cuál fue su función de venir a México y entonces ya no se te va a olvidar ese episodio porque lo tienes desde otro lugar o cuando nos llevas a tus visitas al Castillo de Chapultepec en la catedral yo me imagino que si vuelvo a ir al Castillo de Chapultepec nunca lo voy a volver a ver igual porque lo entendí desde otra perspectiva y no es mejor ni peor nada más es como algo más más cercano a ti que te hace más sentido y creo que por ahí empezó a ir esta idea de que formaste además de ser maestro y además de de que sé que eres un erudito en restauración y en todas esas cosas formaste una cosa que se llama Las Meninas claro si el este gusto de saber la historia desde esta parte y el coraje que te decía de por qué solamente estos datos están para los que nos preparamos por qué no tiene que ser para el mundo en general pues empecé como a tratar de hacer algo tal vez pensaba en un periódico hice un ejercicio de un periódico y al final dije no, no, no soy bueno para eso o sea voy a encontrar tu lugar tu lugar tu lugar de nuevo de nuevo que te hace sentido que me hace sentido y en algún momento creé un personaje esa historia estuvo muy interesante porque creé un personaje que era una menina una señorita de la época colonial del siglo XVIII que dije ¿qué pasa? siempre me ha gustado el cine y las películas y he sido muy imagínate y dije ¿qué pasaría si por algún hechizo mágico a una persona del siglo XVIII la transpoláramos al siglo XXI y pudiera contarte la historia y entonces escribí un guioncito muy pequeño sobre la calle de Madero en el que la menina iba a estar yendo y viniendo y visitando cosas ¿no? a lo largo de la calle y contándote que si el palacio de Turbí y de si no sé qué todo es de este aspecto de las clases de mi maestra Marcela pero a ver te interrumpo una pregunta para los que nos están escuchando ¿el significado de menina es eso? sí es una mujer noble que por lo regular está al servicio de los reyes por eso en la pintura de las meninas de Velázquez realmente la pintura no se llama las meninas el título original es la familia de Felipe IV pero está la princesa la infanta de Asturias la infanta española y las meninas las damas que son duquesas maquesas condesas pero están a su servicio por eso en general es las meninas ¿no? que ese era un término que se daba actualmente ya se perdió ese término menina en la lengua portuguesa menino es menina menino es un sinónimo de joven mozo jovencito entonces cuando hablas en portugués de las meninas es como ah el grupo de chicas que están allá no el grupo de jovencitos entonces esta menina iba a estar viniendo del siglo pasado así es a explicarte y a contarte un episodio histórico en el momento de hoy en la calle de madero cuando todavía se podía hacer cosas en la calle de madero a no desparar las multas y que me deja plantado el actor no me dejó plantado el actor a cinco horas quizá desde ya boletos vendidos con mis amigos ya había armado el tour ya había vendido todo ya tenía como a quince personas y que me deja plantado y le hablé muy molesto oye también es un compromiso o sea que es que me lastima el pie y no voy y mi amiga mariana la que me enseñó restauración me dijo vas que to chupes al actor y yo dije pero no o sea como crees en mi vida me había travestido porque es una cuestión de travestismo ahorita vamos a hablar de eso también está muy padre muy padre convertirte en una persona que no eres tú eso te quería no o sea de otra época de otro pensamiento de otro sexo y es como de al principio me sentí aterrado y dije no no de ninguna manera o sea es que salirte de ti es para convertirte en el otro es incómodo pero fíjate no dejo de pensar en la relación que tenemos los dos en nuestro trabajo aunque parezca tan diferente y no lo es yo siento que un buen terapeuta o una buena terapia radica en que tú te salgas de ti mismo y puedas entrar a la realidad del otro porque si yo veo la realidad del que está enfrente desde mi realidad desde mis perceptos desde mi moralidad desde mi forma de pensar desde mi forma de sentir me va a costar más trabajo empatizar pero si yo por algún momento me olvido de mí y me meto en la vida del otro puedo ver la realidad con sus ojos como él lo está viviendo como él lo está mirando y cuando me estás hablando de esta parte que dejas de ser tú para convertirte en otro personal lo veo parecido ¿cómo vas a poder interpretar o entender la vida de Porfirio Díaz si no te conviertes en Porfirio Díaz por un instante y tratas de vivir en Porfirio Díaz y ver la vida como lo veía él como la vivía él sí sí ese fue el punto que mi amiga me convenció me dijo tú ya lo sabes todo tú escribiste ese guión tú sabes más historias de las que escribiste sobre esa calle tú puedes hacerlo y dije ok me prestó su ángel fey entonces me puse así me prestó una peluca que pobre peluca parecía un perrito de toda plaza no qué triste y me trepé en su coche y me llevó y tenía claro quizá tenía 15 años menos que ahorita y tenía 15 kilos menos que ahorita entonces el vestido se me ha adivinado pero es muy interesante porque yo cosí el vestido en una maquinita una historia así como muy padre de lo que hoy llamaríamos como emprendimiento sí 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 y fue un éxito fue un éxito fue un exitazo rotundo mis amigos me pidieron más creé yo tenía una cafetería por esos momentos pospuse ese espectáculo en la cafetería llegó otra amiga le creé otro personaje eran primas no dije claro vamos a desarrollar el conflicto criollo español del siglo XVIII aquí con dos personajes una triodía y español entonces hacíamos anacronismos de canciones de ahorita humor muy casual y entonces empieza a crecer en el asunto la gente empieza a ir a mi cafetería por ese espectáculo primero eran obviamente todos amigos y familia y eventualmente conozco a Hugo que hoy es mi pareja que llevamos 11 años puntos y el guionista cineasta producción ve mi proyecto y me dice me encanta vamos a darle el upgrade y vamos a construirlo en un espectáculo armado porque yo tenía la parte histórica pero no tenía la parte de la narrativa y sopas que sale una cosa increíble y cada vez más producción y más producción y más producción entonces ya no era en la calle era un restaurante muy bonito que se llamaba la Fonda del Refugio fundado por Judith Van Buren que era una fonda donde iba a comer Frida, Carlos, Diego Rivera Silvia Pinal en la zona rosa entonces con una historia unas fotografías de de toda la gente fantórica histórica más no poder el bisne el nieto de Judith Van Buren se hace nuestro amigo que es un gran chef Claudio Halt y de ahí empieza las meninas en la mesa del restaurante y se hizo muy empático porque si las meninas hablaban de la comunidad de las monjas Claudio y su equipo recreaban la comunidad de las monjas una dinámica increíble era como recrear el momento histórico el momento histórico en ese momento y esto que acabas de decir es importantísimo porque lo hacías tan personal con la bebida y la comida y la dinámica que la gente lloraba de las historias que le contaban porque ya no era el libro de texto ya era era la conexión en vivo con la historia me la está cantando creo que hasta pensando en la revolución de la educación nos tendríamos que acercar a cosas más más que le den vida sí que le den vida a lo que estamos estudiando que encontremos como tú dices de la química como que nos pudieran enseñar más allá de la combinación del oxígeno con el nitrógeno que nos pudieran decir es que la química te puede servir para que puede llevar a ¿no? sí como el alcance que puede tener igual como estás diciendo de la historia ¿no? como poder contar los episodios más cercanos más vividos porque bueno yo que me he visto no voy a decir todas pero sí creo que casi todas las linas este híjole he aprendido más que en toda mi vida porque no no se me olvidan y no estuve leyendo y no estudiando y no me lo aprendí de memoria pero 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 es algo que me que me acerca que me que me acerca a la pasión a mí una gran amiga Mónica Lisker me enseñó algo que me encantó interdisciplinaridad yo ya había escuchado el concepto de interdisciplina pero cuando lo aplicamos pedagógicamente dije claro porque a un niño que le gusta el arte le vas a llegar a las matemáticas interdisciplina conecta esa materia con la otra creo en proyecto ¿no? genera una visión y ahí tuve la pos la gran la gran fortuna de trabajar con una maestra ella era ex doctora Nehama Sadovich y Nehama y yo Cynthia Fried desde el arte Sanibel Fer armamos un equipo me gusta eso de la idea de rima no 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 los alumnos se emocionaban se emocionaban te doy un caso del lobo policíaco de un cuadro que se perdió pero entonces ves química matemáticas historia ciencias políticas y a mí está aplicado el sentido eso que yo tanto lo repito y no me cansaré de repetirlo lo que no nos hace sentido es muy difícil que los niños porque el ser humano seguía por sentido y creo que lo que tú has logrado con tus clases que a mí me consta y con tus meninas es que nos acerquemos al sentido histórico de la vida del pasado del presente de cómo se combinan y bueno así se crean las meninas que ahora ya ahora ya 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 está muy lejos de estar en una mesita no ahora ya tenemos una gran superproducción no es increíble nos conocieron las hermanas Ortiz de Pinedo Olivia y Priscila que son increíbles y nos invitaron a su teatro y las meninas pasamos de una mesita de restaurante al teatro y de ahí fue el camino de ya 5 o 6 años de profesionalización y hoy que estamos en el Teatro Milán con Mariana García y Pablo Perroni armando un proyecto de todo interdisciplinario que padre no porque es la coreografía pero la música pero la denominación pero la ingeniería pero todo pero el guionismo pero el vestuario no con un grupo de gente que le encanta que le encanta contar historias y todos con esa mentalidad abierta de te voy a hacer que te guste esta parte si no tú tranquilo no pasa nada ven siéntate confía en nosotros confía en que lo que vas a ver te va a gustar y diviértete te voy a decir algo que estás diciendo de las historias creo que todos somos narradores de historias si no y finalmente lo digo yo también como terapeuta que importa si lo que te está diciendo el otro es verdad o no 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 es ahí donde se finca me entere sino en cuál es su historia cómo se la cuenta porque finalmente la realidad bruta así como tal no existe es una creación claro entonces somos los creadores de nuestras historias y nuestras narraciones entonces lo importante es estas historias que cuenta cómo tú puedes ser un personaje más de su historia yo lo digo desde mi lugar de terapeuta pensando en este coincidir de lo que tú dices de interdisciplinar cómo se parece cómo yo como terapeuta puedo meterme a la narración del otro y no ser un detective de si es verdad o no que es donde siento que el campo del terapeuta se ha confundido mucho no es será verdad o no si para él esa es la historia esta es su historia porque trabajamos nosotros simplemente con historias del otro yo no voy a contratar detectives abogados ni me voy a poner yo a investigar si es verdad o no y si es y le digna su historia no importa si él la vivió así esa es su historia wow lindo y yo creo que tú haces algo muy parecido es desde la curiosidad del fenómeno histórico esa es la historia y ese es el episodio histórico yo creo que totalmente porque con toda esta plataforma no de vida que hemos ido construyendo te puedo llegar a mostrar la humanidad de Porfirio Díaz o el estrés tan grande que vivió Carlota al encargarse ella sola del gobierno del imperio y de sentir la muerte de su padre o de Hernán Cortés tratando de decir chin pues si regreso a España me van a meter a la cárcel pues mejor le voy a apostar todo a ver que sale y sale la conquista o sea y en ese momento llegas al punto de que te conté de Marcela le quitas lo bueno y lo malo y no es un malo ni es un bueno es tan bueno y malo como tú nada más tienes que entender su contexto y entender por qué hizo por qué vino por qué se suicidó por qué renunció por qué reprobó por qué admitió y ya ¿no? y además yo siempre he dicho no podemos discutir con los muertos porque no se van a defender es injusto entonces tampoco le eches tierra ¿no? pero sí genera algo ayer que estrenamos Porfirio Díaz una persona se acercó y me dijo qué bonita manera de tratarlo porque yo tenía una idea de villano de él y reafirmé cosas que sabía y que eso estuvo mal pero al final lo entendí como persona y ya no se me hace ni bueno ni malo dije mira esa es la parte interesante tú júzgalo como quieras y aplícalo como tú lo necesites pero ahí está la persona y entonces como es teatro nos podemos dar el UFO y creo que ese es nuestro sello de agarras una canción de pop español 60's 80's 90's 2000's claririgada la mezclas y entonces queda el backstage de romance de Moulin Rouge perfecto con la conquista de México y la gente dice qué sí espérate déjate lo mezclo y entonces sale la marafernal y la teatralidad y la gente aplaude y se derarive y dice no sabía que Cortés hizo eso claro si le pones a Cortés y a Lady Gaga y los y las son producto híbrido tienes a una preparatoria del Estado de México de 500 alumnos contratándonos para clases de Historia de México en la prepa de sus chavos y los chavos gritando y aplaudiendo y diciendo wow ya entendí que es la conquista porque me lo pusiste en formato Lady Gaga está bien se va claro claro y conectaste y conectaste y esa es otra parte muy importante que me gustaría tratar en la parte de la conexión tenemos que conectar con el alma con el corazón no conectar con una idea no conectar con un pensamiento y tú los llevas a través de tus clases y a través de tus meninas a conectar con un personaje tal como lo descubriste ahorita que dejas de juzgarlo porque lo que yo recuerdo no sé si también es mi mi deformación académica de cómo estudié pero yo toda la historia la tengo en extremos este era bueno este era malo este era bueno este fue maldito este fue bueno para la humanidad este fue maldito creo que hoy no quiero ver la vida así ni la veo así ni la veo por mis pacientes ni en general yo siempre pienso que no hay víctimas ni victimarios sino que tenemos que acercarnos a estas tonalidades intermedias ni del blanco ni del negro entonces creo que desmestí desmistificado a los personajes históricos a través de de haberte conocido y te lo voy a agradecer la verdad has ha sido una gran influencia en mi vida y quiero decirte que desde que te conocí a través de todo lo que lo que escuchó empecé a generar como esta similitud que tenemos tú y yo como como en la parte de la historia y la terapia que no están tan lejos porque estamos hablando de personajes estamos hablando de vidas estamos hablando de historias estamos hablando de narraciones y me encantaría que para todos los que nos están escuchando Luis pudieras este invitarlos a tus meninas porque a mí me han encantado entonces ¿cómo les diríamos? que no haya nadie teatro los jueves sí estamos todos los jueves del año también eso es una cosa increíble empezamos con un proyecto muy chiquito tengo un amigo que me encanta y que dice siempre tírale alta para que caiga en medi me encanta ok muy padre tu visión y empezamos como pues una propuesta de una temporada ayer cumplimos un año ininterrumpido de funciones todos los jueves el apoyo que hemos tenido por parte de Pablo Perruna y Mariana Garza de este es su casa este es su teatro nos ha permitido que todo este 2023 cada jueves que vayan al Teatro Milán van a estar las meninas sea el tiempo que sea o la temporada que sea no me importa nuestras temporadas duran aproximadamente ya ahora entre 6 y 7 semanas ok pero si tú vas un día y no tienes algo que hacer el jueves en el Teatro Milán que está en la calle de Lucerne y en la Conea Fuárez ahí van a estar las meninas siempre 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 y eso es también muy interesante y la verdad es que chisme aparte México está viviendo un proyecto un proceso muy complicado para el teatro el año pasado por la pandemia y todo de por sí el teatro siempre ha sido sufrido en muy feridosas pero ahora con la pandemia más y no te puedo explicar la cantidad de proyectos que escuchamos y vimos que estrenaban y a la semana cerraban una cosa tristísima y de pronto ver las meninas con teatros llenos con gente que se quedó afuera con colas y cada jueves cada jueves dices no sé si estemos haciendo algo bien pero de que estamos haciendo algo divertido estás eso 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 sería también concluir un poco en este episodio en la vida hay que divertirse el cerebro es un buscador de placer y lo que tú haces con la historia yo a veces lo trato de hacer también con la terapia porque el sentido del humor es muy importante en la terapia creo que transmites de una forma divertida y este mito de que lo divertido es como la fiesta y la pachanga pero lo académico es como lo serio y lo solemne no no hay que romper porque repito el cerebro es un buscador de placer y asimila mejor cuando hay placer cuando hay diversión cuando hay risas y yo a veces pienso quiero que mi consulta sea esta única consulta memorable aunque sea la única vez que esté el paciente conmigo aunque sea la única vez que tenga la oportunidad quiero que sea una sesión única sí y entonces para que sea única no solo le tiene que hacer sentido sino que tiene que sentir que también se divirtió que también se rió de su propia historia y que se vale no no es o es seria o es divertida es y esa es la vida o existe momentos históricos complejos pero que también tuvieron y ahí es donde metes la curiosidad un detalle que nos hace reír un momento que nos divirtió entonces bueno para toda la gente que se quedó picada que te quiere como maestro que les digo que no tiene lugar pero bueno yo voy a ser su manager muy pronto no no es cierto estoy vacilada para todos los que quieren conocer más de Luis ya sea para acercarse a la historia y a las meninas donde te pueden encontrar musanos donde te pueden seguir estamos en tengo varias redes en en instagram estamos como arroba somos las menina arroba somos las menina igual en twitter arroba somos las menina en instagram lo tenemos muy bonito muy divertido y particularmente como yo como maestro profesor y demás estoy como luigi hf en instagram arroba luigi con doble g y tengo un canal de youtube con pláticas abiertas que se llama taller de historia en youtube ay que bonito que me estoy interesando si a veces digo no lo promociono mucho porque no tenía muchos capítulos pero ahora ya ha ido avanzando e invito también a personas a hablar con tu historias de la historia y al final es muy bonito poder conectar y poder ver que a través de todos estos esfuerzos como el tuyo de prepararse muchísimo muchísimo para saber cómo abordar a una persona cómo abordar una historia cómo darle seguridad al momento eso lo hacemos los dos desde nuestras trincheras es cierto generamos una comodidad una seguridad y aquí eres libre no va a pasar una agenda yo te voy a decir un mensaje final pero ya me ganas no te quería preguntar un mensaje final que digas y ya lo estás diciendo este espacio de libertad yo siempre he dicho que cuando yo me mora en mi lecho de muerte lo único te lo juro te lo juro te lo he pensado que nada más voy a hacer así como de me voy a acordar de todo lo que hice todo lo que bailé todo lo que canté todo lo que di piruetas todo lo que viajé todo lo que comí todo lo que entendí conocí compartí que te lo juro que estoy seguro que de luego ser como de ya ya estuvo bien estuvo bien pues a todos los que nos están viendo escuchando denle like activen la campanita y suscríbanse a este canal de resignificando ando para que cada jueves puedan escuchar otro episodio ya tienen las redes de Luis Buitrón y bueno Luis agradecidísima porque te quiero decir que cada conversación contigo en tu yo esta desde que te conocí es una oportunidad y una riqueza muchísimas gracias gracias a ti y gracias por el espacio por la comesta y por la amistad un saludo gracias a ti gracias a ti gracias a ti